Esta vez ya no hay nada a explicarte Ya lo ves, es la hora de mandarte Andame, dile cuenta de tu camino Que ella enfrenta tu destino Andame, andame Quiero que no vuelvas, corazón de tierra Cuenta que más recibido para ti Ya ni te acuerdas de ti Quiero que no vuelvas, corazón de tierra Cuenta que más recibido para ti Ya ni te acuerdas de ti Andame, andame Andame, y encuentra tu camino Andame, y encuentra tu destino Andame, andame Quiero que no vuelvas, corazón de tierra Cuenta que más recibido para ti Ya ni te acuerdas de ti Quiero que no vuelvas, corazón de tierra Cuenta que más recibido para ti Y encuentro tu camino Que no vuelvas, sorrow de tierra Corazón me queda